El salario, él no se lo subió a José Luis. Se mantuvo ganando lo mismo que hasta ese momento ganaba un síndico. Bueno, yo lo felicité cuando él me envió, porque eso es una forma de desprendimiento que no es común. Yo creo que la gente, déjame decirte, yo respeto, pero yo creo que la gente que trabaja en el Estado debe de cobrar. Debe de cobrar. Lo que no debe de cobrar es abusivamente. Y hacer un trabajo eficiente. Y hacer un trabajo eficiente, porque a mí no me gusta que nadie trabaje gratuito. Lo que no pueden haber es los salarios abusivos que sean, como te digo, que sean discriminatorios en relación a los pequeños salarios. O sea, que un tipo se gane un millón de pesos y un infeliz se gane 5.000, 7.000 pesos. Eso yo no estoy de acuerdo. Pero si usted trabaja, no importa, y más en las alturas, debe de cobrar. No en el caso de Ale, ¿eh? Ale lo está haciendo de buena fe. Pero hay jerarcas que no cobran. Que ellos no necesitan con los negocios que hacen desde el gobierno y desde las posiciones que tienen. Grande negocio. Ale no, porque Ale no tiene para hacer negocio, ni mucho menos. Pero creo que es un gesto muy bueno de él. Y hay que respetárselo y hay que cuidarlo. Mira, un tema que voy a tratar a continuación. Tiene que ver con el presidente Nayib Bukele del Salvador. Y quiero tratar ese tema porque eso manda muchos mensajes. Y más con muchos supuestos izquierdistas gallos locos. Que hay en este país, claro, llenos de gallos locos. Y de gente que son así cuadrados, como se dice. Porque yo siempre he dicho, y eso hace mucho tiempo. Y yo me considero un tipo de izquierda. Y fui un militante activo durante más de 15 años en la izquierda. Y caí siete veces preso. Y mi vida en momentos se vio en hilito. Lo tengo que decir. Y fui un hombre de armas a tomar. Pero yo siempre he aprendido Que la vida es de resultados. Que un izquierdista puede hacer una gestión buena Como la puede hacer mala. Igual que un derechista. Por ejemplo Mira lo que le sucedió Al frente Miren esto, para que ustedes tengan una idea Nayib Bukele El actual presidente de El Salvador Fue Miembro del Frente Farabundo Martí Del Salvador Y lo expulsaron El Frente Farabundo Martí Vino de una guerra de más de 12 años Contra la derecha y la oligarquía salvadoreña Gente peleando Y enfrentando al Imperio Norteamericano Y a las fuerzas más retardatarias Del Salvador Donde hay una de las derechas más Recalcitrante Hay que decirlo Que cometieron muchísimos crímenes Bueno, en El Salvador Fue que mataron Al legendario Obispo Arnulfo Romero Que es un símbolo de la lucha Un sacerdote Que luchaba por los pobres del Salvador Y que denunciaba las injusticias Y las desigualdades que había en la sociedad salvadoreña Con esos gobiernos Totalmente Antipueblo Con una política Con una política Latifundista En el agro Con una política De exterminio Con persecución Con represión Y bueno Finalmente A través de una serie De Acuerdos Esquípulas Como se llamaron Esquípula 2 Se le puso fin a la guerra Y se permitió Que el Frente Farabundo Martí Se convirtiera en partido político Y fuera a las elecciones Del Salvador Y gobernó dos periodos Uno con Mauricio Funes Que anda huyendo Era un prestante Él no fue guerrillero Era un periodista Progresista Un hombre con ideas Y defensor De los mejores intereses del Salvador Y como el Frente Farabundo Martí Se le veía muy radical Ellos de manera estratégica De manera táctica Buscaron Buscaron Una persona Que fuera potable Porque Ellos entendían Y era correcta Esa decisión Que un guerrillero Como candidato presidencial Podía haber mucho Derramamiento de sangre Y podía Dificultarle La llegada al poder Del Frente Farabundo Martí Y buscaron A Mauricio Funes Que era el periodista Más popular Que tenía El Salvador Había trabajado Incluso en CNN Una cadena norteamericana De noticias ¿Y qué resultó? Bueno Resultó que Mauricio Funes Ganó Y después El verdadero guerrillero Que heredó Como líder Ante la muerte Ante la muerte De los principales dirigentes Del Frente Farabundo Martí Salvador Sánchez Seren Que era vicepresidente Con Mauricio Funes Recuerdo que Tancredo Vargas Mi querido amigo Y hermano Ido a destiempo Que peleó En El Salvador Peleó En el mismo En la misma célula Con Salvador Sánchez Seren Bueno ¿Qué resultó? Los salvadoreños No les gustó Entienden que No lo satisfizo El gobierno de izquierda Y entonces Este muchacho Que ellos expulsaron Que fue alcalde De dos ciudades Incluyendo La capital Del Salvador Nayib Bukele Ganó Con un grupo De partidos aliados Ganó el poder Y comenzó A tomar Una serie De medidas Criticando Al 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 Y criticando Al grupo ARENA Que es un grupo Que gobernó Muchísimos Periodos Ultraderechista Fundado por Un mayor De la De las fuerzas Armadas Salvadoreños Del ejército Salvadoreño Roberto Davison Derechista Y criminal